¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el Teatro Experimental del Parque Cultural en donde vamos a vivir una noche de rock. Muy buenas noches. Buenas noches. Per, ya la gente está ocupando sus asientos. Bien padre. Sí, claro que sí. Y bueno, este evento especialmente tiene, tuvo un costo, tiene un costo de 100 pesos. Sí, el camino Blues Lovers en el Teatro Experimental con Rodolfo Calera inicia ahorita a las 8 de la noche y tiene un costo de 100 pesos, la verdad, yo creo, digo, más económico no se puede y ahorita que ensayaron un poquito los vimos bien padre que cantan y todo. Está a punto de iniciar este concierto, así que bueno, los dejamos con esta música. Muchas gracias. Bye. Bye. Te llevaste mi fe, mi penúltimo de quien, modelaste mi alma, mi autoestima está en su alón. Pero voy a salir, ya dos días te veré como mi lluvia, mi nariz a reventirá y de salas de suelo. Te voy a beber, ya las botas de tu lluvia y tu tráigas yo me lo he lloré. A ver si lo que haces tanto, como dicen, es cuestión de esperar, a que enrique el anzuelo. No me quisiste volver, han pasado tres perreos, y en el camino de mi alma se han secado los amados. Pero voy a salir, ya dos días te veré como dime, mi alma y la herida, mi alma y la herida, mi alma y la mentira, mi alma y la mentira, mi vida y la ganas del mundo, sé que vas a morrer. Y los demás, me gustan, mi alma y la herida, mi alma y la herida, mi alma y la herida, mi alma y la herida. Pero voy a salir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muy bien, gracias